¡Hola, Zoe! Te habíamos estado esperando. Mis duendes nunca olvidan un cumpleaños y este año decidieron hacer un espectáculo de magia solo para ti. Y que veamos qué prepararon. ¡Zoe! ¡No pierdas de vista la pelota ahora! ¿En dónde crees que esté ahora? ¿Qué opinas? ¿Este, verdad? ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Zoe! Tienes cinco años, ¿no? Estás creciendo muy rápido. De parte de todos nosotros en el Polo Norte te deseamos un muy feliz cumpleaños. ¡Oh, oh, oh! ¡Adiós!